En el mundo de las apuestas, la Liga de Estonia, tiene fama de ser una liga muy goleadora. A algunos que están en ese mundo, seguramente les sonará el nombre del club estonio, el nome Kalju. El equipo fue creado, o refundado en 1997, para continuar la historia del club antecesor, el nome Sporticlubi Kalju, ubicado en el distrito de Nome, al sur de Tallinn, la capital, y la ciudad más grande de Estonia. El club disputa sus partidos como local, en el Stadio U, un centro deportivo de usos múltiples en Tallinn, Estonia. El estadio es propiedad del distrito de Nome. Tiene una capacidad para acoger alrededor de 650 personas. La división de fútbol había sido creada en 1923, por dos luchadores profesionales, Alexander Neider y Mark Lilliv. El club se mantuvo en activo hasta la Segunda Guerra Mundial. Cinco décadas después, en 1997, varios deportistas estonios lo refundaron en Nome Kalju actual. Nome Kalju se unió al sistema de la Liga de Fútbol de Estonia, y comenzó a competir en la división norte de la tercera división. El club terminó su primera temporada en segundo lugar, mientras que Joel Inter fue el máximo goleador con 13 goles. La entidad participó en la tercera división durante ocho temporadas consecutivas. La trayectoria del Kalju tuvo un largo camino por las divisiones inferiores, hasta que en los años 2000, el productor musical Kuna Tebak, tomó las riendas del club. Después de ascender a la Segunda División en 2005, la entidad derrotó en 2007 al Cure Saare, y ascendió por primera vez a la Meisteri Liga, la máxima categoría nacional. En su debut en la élite de Estonia, recurrió a un técnico brasileño afincado en el país, a Getulio Fredo. El Nome Kalju reconstruyó el equipo al firmar 16 nuevos jugadores. En su primera temporada en la Meisteri Liga, logró terminar en cuarto lugar, mientras que su jugador Rinke Marteber, gana el título del máximo goleador con 23 goles. En 2009, el club también hizo su debut en Europa, jugando en la UEFA Europa League, donde fueron derrotados por el Dinaburg, de Letonia, por 1 a 2 en el global de la primera ronda de clasificación. Finalmente, su mayor éxito llegaría a las órdenes del Estonia y Gold Prince. Precedido por un segundo puesto en 2011, el Nome Kalju, se proclamó campeón de Liga en 2012, acumulando 92 puntos. Aquel equipo estaba formado por jugadores como Tamone Melo, el japonés y de Toshi Wakui. Y el italiano Damiano Quintieri. Al ganar la Liga, el Nome Kalju también se clasificó para la fase de clasificación de la UEFA Champions League 2013 a 14. En la primera ronda logró eliminar al HJK, de Helsinki. Pero, en la segunda ronda, ya no pudieron superar al Victoria Pils en Checo. El Nome Kalju se ha mantenido desde entonces entre los clubes más potentes del fútbol Estonia. En 2015 conquista su primera Copa de Estonia, al imponerse en la final al Pai del Inam Escon por 2 a 0. En noviembre de 2015, se confirmó que Sergei Frantzer, sería contratado como gerente después de la temporada. Bajo Frantzer, el equipo terminó tercero en 2016 y 2017, antes de ganar la Liga Estonia, por segunda vez en 2018, sin perder ni un solo partido. El escudo original del club, se creó en 1922, cuando se fundó el Kalju Sports Club, aunque el autor del escudo sigue siendo desconocido. El escudo fue renovado recientemente, por el artista Martin Lazarev, quien conservó todos los elementos históricos, pero le dio una forma y diseño más actualizado. Los uniformes del Nome Kalju han sido tradicionalmente en blanco y negro. En la década de 2000, el Nome Kalju adoptó el color rosa en su uniforme, dando lugar al apodo de Pink Panthers, que traducido quiere decir, Pantaras Rosas. Dicho color rosa, no suele ser muy habitual en el mundo del fútbol. Es cierto, que el Nome Kalju, a nivel europeo no tiene mucha relevancia, pero hay que destacar, que desde su ascenso en 2007, a la primera división, se ha convertido en uno de los equipos más fuertes de Estonia, capaz de plantarle cara al Flora Tallinn, el equipo más laureado del país. Y esto es todo por hoy amigos. Espero que os haya gustado esta pequeña escapada que hemos hecho a Estonia. No se os perdáis, los próximos vídeos del canal. Hasta pronto cracks. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.